Gotas de Misericordia presenta San Roque, patrón de los peregrinos En Italia y Francia se veneraba ya a San Roque en el siglo XV, poco después de su muerte. San Roque era hijo del gobernador de Montepelier, lugar donde nació en 1378. Y a la edad de 20 años quedó huérfanos de ambos padres. Durante la epidemia de peste que se desató porque aquella época en Italia, el santo se dedicó a asistir a los enfermos y consiguió curar a muchos más tan solo con hacer sobre ellos la señal de la cruz. Estando en Piacenza, trabajando en uno de los hospitales, el santo contrajo la mortal enfermedad. Como no quiso ser una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna. Sin embargo, un perro lo alimentó, milagrosamente. Y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque, brindándole cuidados y atención. Cuando recobró las fuerzas, el santo volvió a la ciudad donde curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas de ganado. San Roque fue arrestado, probablemente porque fue confundido erróneamente por un espía, permaneciendo en la cárcel por cinco años, donde finalmente falleció. La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque fue verdaderamente extraordinaria. En su tumba se obraron muchos milagros, y son miles los que lo han invocado contra la peste. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!